La danza, la danza de los violines, estreno, DJ Real Cumbia Tour Desde Asturias, el Queen Nueva York ¡Órale! ¡Cumbia! Ellos son maestros cumbia, los fenómenos, ¡oyen! ¡Salud para un dulce caramelo con mucho amor! ¡Y hoy está de cumpleaños! Porque los éxitos, los hago yo ¡Órale! ¡Ya llegó mi comadre, Jenny Martínez! ¡Órale! ¡Ay, semana! En cada la famosísima, Jenny ¡Órale! ¡Ya los Sankers, California! ¡Órale! ¡Órale! ¡Una música sabrosa! ¡Un saludo, dice! Para el señor Alcencia, la mamá de los infieles, San Pablito Chincocuac, y el Sampanático Sánchez del Bombayén ¡Órale! ¡Nuestra espalda no pasa nada! ¡Sólo el pedido del sabor, anunciando su llegada! ¡Cien por ciento! ¡Órale! ¡Muy! ¡Cien por ciento! ¡No! ¡Vente Cervantes! ¡Órale! ¡Salud para Lorela Jusfano! ¡Ya llegó mi hermana Norma Sierra! ¡Desde Chicago para ti! ¡Óyelo! ¡Órale! ¡Gumbia Madonna! ¡Oye mis amores! ¡Oye! ¡Y ahora sí! ¡Nostro Cumbia! ¡Ese es un tema de estreno! ¡Digrejo de tú! ¡Asturia es el cuino mayor! ¡Órale! ¡Oye qué bonito goza! ¡Música sabrosa! ¡Dice porque eres un cabrón! ¡Seluso procesador! ¡Aye son para todos los padrinos del sabor! ¡Azotres y California! ¡Órale! ¡Salud para Diego Domínguez! ¡Oye los sabrosos de otra ciudad! ¡Mi jefe de Chicago y Norris! ¡Innacía Sierra presente! ¡Salud para mi camarada! ¡Romario! ¡Valencia Sá! ¡Las pirámides de México! ¡Oye los sabrosos padrino! ¡Ellí Juan de Espiña! ¡El famosísimo Chincho! ¡En un toco! ¡Himno de Bombay! ¡Oh! ¡No me los sabrosos! ¡Oye mis tambores! ¡Dumbia Madonna! ¡Oh! ¡Música de estreno! ¡Música de estreno! ¡Música de estreno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!